Este programa está patrocinado por Caja 7. Desde siempre, apoyando el sector primario. Hoy visitamos en el Valle de Norotava un cultivo que ofrece grandes oportunidades, el cultivo del aguacate. Acompáñennos. ¡Papáñennos! ¡Muchas gracias! ¡Papáñennos! Manuel, hola hombre, buenos días, ¿qué tal? Pues mira aquí con la tía en la mano va a empezar a ver algo de la viña, ¿no? A ver algo de la viña, viña nueva, sí, tiene como cuatro años más o menos, ¿qué variedad? Es mal vacía, ah, mal vacía, pero es nueva, quiero decir también que había alguna otra variedad, no, no, aquí solamente había planta negra antes, bueno, sé que tu actividad está muy relacionada con el sector de la construcción, es allí donde tú y tu hermano desarrollan la principal ocupación, pero la agricultura también ahí en la mente de ustedes, ¿no? Sí, nos dedicamos a la construcción y a la excavación también, pues como esto se fue, pues, lo que pasó con la crisis y tal, pues compramos la finita esta, pues nos hemos dedicado a ir sembrando un poco de viña, platanera. Ustedes, en un sector, yo creo que económicamente es muy diferente que el sector primario, como es la construcción, ¿por qué pensar en la agricultura y no pensar, por ejemplo, en un hotel? Hombre, pues yo pienso que en un hotel, hay muchos hoteles, y entonces damos el paso en la agricultura, ¿no? A ver si en esto es funcional, para ir por lo menos, yo qué sé, ir probando, probando. Y como dicen también José Manuel, es importante los huevitos en varios cestos, ¿no? En varios cestos. Porque ustedes no dejan, o sea, no hay un cambio radical, no abandonan ese sector de la construcción, ¿no? No abandonamos. Hacen una apuesta por una agricultura. Pero una agricultura, yo creo que nada más entrar a la finca pensando en que tiene que ser una agricultura rentable, o sea, no es de romanticismo, esto no es una finca de tenderete, sino una finca de una apuesta por la agricultura, ¿no? Sí, una apuesta por la agricultura, ¿no? Pues vamos probando con la platanera, la viña, pues si no funcionan otras cosas, pues la quitamos y lo que vaya, lo más que ve de beneficio, ¿no? O sea, que... Me han dicho que son buenos agricultores de plátano también. Sí, pues la verdad que saca... ¿Cuál está el secreto? Sacamos... El secreto es el abono que le echa... El abono es el cariño. El cariño. Eso como todo, ¿no? Si tú tienes una plantita y la tratas con cariño, pues sale, ¿no? Claro. Bueno, diversificar, o sea, no comprar una finca y plantar plátanos, o ya tenía plátanos y quedarse ahí, sino que veo que al plátano le suman la viticultura, además es una viticultura con variedades de las que no todo el mundo tiene, pero también decidido apostar por un cultivo que en este Valle de la Hortava aparentemente tiene muchas posibilidades, el aguacate. El aguacate. ¿Quién les dice a ustedes que hay que optar por aguacate? Hombre, los técnicos, por ejemplo, mire, aquí es que nosotros preguntamos, ¿no? Se asesoraron. Nos asesoramos y el aguacate es uno de los... de las plantas que mejor... que puede tener algo en el futuro, ¿no? O sea, que como buenos empresarios van intentando localizar... localizamos. ¿Dónde está la oportunidad? Y es en este caso el asesoramiento, me imagino que de la administración, el Cabildo de la Isla de Tenerife, que tiene una apuesta muy firme en esta zona y en el resto de la isla de Tenerife, por supuesto. Pero le dicen, el aguacate hay futuro. ¿Y eso hace cuánto? ¿Hace cuánto tiempo? Pues hace que lo sembramos, pues, como cinco o seis años, más o menos. Cinco o seis años. Y siempre con ese asesoramiento, o sea, dónde lo tenemos que sembrar, cómo lo tenemos que sembrar, quién nos los tiene que proporcionar la planta, ¿no? Sí, la planta. Eso yo creo que es parte del éxito, ¿no? Sí, todo a través de los técnicos, pues, mira, este es bueno para aquí, este... O sea, depende de la zona, ¿no? Depende de la altura, pues, siempre. La variedad, los marcos de plantación, y después me imagino que ha sido un asesoramiento de esos continuos. Bueno, yo quiero visitar contigo esa zona de aguacates que queremos en esta oportunidad ver, a ver qué hay en el fondo de ese cultivo. Ok. ¿Te acompaño? Vamos por aquí. Sí, es relativamente cerca la... La AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología, tiene por objeto el desarrollo, implantación y prestación de los servicios meteorológicos de competencia del Estado, y el apoyo al ejercicio de otras políticas públicas y actividades privadas, contribuyendo a la seguridad de personas y bienes, y al bienestar y desarrollo sostenible de la sociedad española. Y eso, que a pesar de tener poco tiempo la planta, ya están bien formaditas, ¿verdad? Informaditas por el, claro, el alimento que lleva, el... O sea que están atendidas. Y el cariño que se le pone, ¿no? Ya, ya, ya. Entonces, por eso pues están... Están ahí... Están más, otras están menos, pero más o menos... Bonitas. Sí. Hola. Hola. Ah, pues mire. Hola. Don Lorenzo. Sí. Luis. Él aquí el... El que lleva el tema aquí de podamiento y demás. Y Don Lorenzo, pues, el técnico de Extensión a la Galicia. Con Eduardo, el de Agro Rincón, que es el que nos asesora con el tema, ¿no? Ah, solo la parte técnica que antes nos comentabas. La parte técnica de todo esto. Pues nada. Pues me voy a quedar un ratito con Lorenzo para preguntarle algunas cositas así. Te dejo tranquilo porque yo sé que ustedes están por ahí echando un vistazo en todo momento, ¿no? Pues voy a dar una vuelta por ahí. Gracias, Samuel. Ahora nos vemos. Ok, venga. Gracias. Lorenzo. Juanma, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Encantado de volverte a saludar. Ah, lo mismo, lo mismo digo. En el Valle de la Orotava, en el que un cultivo como el aguacate está buscando su espacio. Bueno, ya hace unos años que se inicia con cierta entidad el cultivo y hoy día, vamos, el crecimiento es continuo. Cuando hablas de inicio, ¿habían pocas fincas o se parte de una situación cero? No, no. El aguacate aquí llevamos con él desde hace 30 años. 30 años. Lo que pasó es que hubo ahí un receso y ahora mismo vuelvo a tener entidad porque es un cultivo que se le ve rentabilidad, ¿no? Los números salen, ¿no? Como dicen los agricultores. Después vamos a hablar de los números, pero es un cultivo que se desarrolla y además lo podemos comprobar porque encuentra qué en el Valle de la Orotava, unas condiciones favorables. Vamos a ver, el cultivo se da en ambas vertientes de las islas, norte y sur, pero por condiciones de suelo, por calidades de agua, por clima también. Es un cultivo que se comporta muy bien en la zona norte de cotas desde el nivel del mar a incluso cotas que superan los 600 metros. ¿600 metros puede prosperar si se da en qué? Otro tipo de condiciones, ¿no? Hombre, a medida que subimos las condiciones son menos estables, hay más frío y el comportamiento es diferente, no es tan uniforme como en las costas. Se produce más becería, más alternancia. Unos años da más, otros años da menos, aunque el aguacate en general tiene ese comportamiento, pero arriba es más acentuado. Lo tiene normalmente, ¿no? Sí. Eso es porque la temperatura influye más en esa cuestión. Son condiciones climáticas, temperaturas especialmente. Bueno, entonces consigues unas particulares condiciones de suelos que se dan en el Valle de la Orotava, aguas, me imagino que las aguas tienen que ser… Es el factor limitante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es cultivo que no es muy resistente a la salinidad y dentro de las salinidades algunos elementos, ¿no? Especialmente los cloruros y especialmente el sodio. Y condicionan mucho el cultivo. Condicionan, condicionan mucho, sí. Conductividades… El Valle de la Orotava tiene aguas muy buenas, no sé, por eso es uno de los favorables, ¿no?, que tiene. Vale. ¿Se está animando la gente a aventurarse? Sí. Es el cultivo ahora que tiene como alternativa, tanto es así, que me preocupa un montón que se estén arrancando viñedos, centenarios casi, y se esté plantando aguacate. Es un tema que tenemos que valorar. Porque abandonar toda una energía puesta en esos espacios de viñedos para incorporarse a otros… Sí. Más vale pensar en que se puedan zonas sin cultivo aprovechar, ¿verdad? Sí. Animarse para esto. Eso fundamentalmente, pero hay… ya no son casos uno, dos, tres, en los que se está quitando algún viñedo y plantando aguacates y… y bueno… Claro. A una persona como tú, que ve, digamos, que el espacio agrícola desde otra perspectiva, un tachón aquí puesto a otro, no es lo recomendable, ¿no? Y es rentabilidad, pero bueno, vamos a ver, porque esto es ahora. Tenemos previsiones de que el cultivo tiene muchas posibilidades de futuro, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Hablabas de comercialización, va ocupando en el mercado, ¿y qué mercado? ¿El interno? ¿Exportamos? ¿Esta fruta dónde está ocupando su espacio comercial? Ahora principalmente es mercado local, si bien algunas islas, especialmente La Palma hace bastantes exportaciones, península y resto de Europa, pero ahora mismo tiene cabida en el mercado local. Cuando hablas de que ves una posibilidad de expansión, ¿es en base a qué? Vamos a ver, lo primero que miran los agricultores si esto es rentable o no es rentable, porque los costes de cultivo, el agua, la mano de obra es importante. Y si los números no salen, pues mira, puedes tener un aguacate para casa, pero una plantación no es para casa. Claro. O sea, ahora mismo, el por qué ha ido creciendo la superficie, porque se le ven posibilidades económicas. Aquí, esto es una prueba, ¿no? Este ejemplo que estamos visitando hoy es un ejemplo, una gente que viene con unos argumentos empresariales. Aquí no vienen con romanticismo, ¿no? Aquí los números dan o no dan. Sí, esto es lo importante que tienen empresas como estas, que hacen sus valoraciones, su gestión económica, sus estudios de viabilidad y han visto en el aguacate posibilidades. Pues eso es importante. Las tiene. Eso es importante porque hay en determinados momentos que vemos un panorama, o algunos quieren ver un panorama muy oscuro en la agricultura, pero esto es una prueba de que hay posibilidades en la agricultura y que pueden ser rentas complementarias importantes o se puede vivir, ¿no? Puede generar economía, un cultivo, ¿no? Nosotros, los técnicos, vemos en este cultivo el cultivo que puede acompañar al plátano cara a la exportación. Se está organizando. Empresas importantes, entidades cooperativas importantes, pues apostando por este cultivo. Cultivo aquí en el valle desde hace 30 años, como te dije, y se relanza desde hace 10 o 15 años a través del entusiasmo de la empresa Agro Rincón, que ha apostado fuertemente por este cultivo y entre Agro Rincón y nosotros que trabajamos codo con codo. No está hoy nuestro compañero Eduardo Torres, que es el técnico de la empresa citada. También ha jugado un papel importante. Y súper importante. Ha sido, vamos, y estamos todo el día viendo, analizando la situación y creo que hay que seguir. Que hay que estudiar el mercado. Eso es lo que queda. Ver con qué cuota y dónde cabemos. Eso es lo que hace falta ahora mismo. Y un crecimiento pausado, ¿verdad? Sí. Es que tenemos una cosa, una garantía, que es la calidad reconocida por los consumidores de aquí y de fuera de nuestro aguacate. En el mercado ya se está viendo. Total. Está siendo rentable. Sí. Bueno, quiero dar un paseo contigo en esta bonita finca para hablar algunas particularidades de esas agronómicas, de tratamiento. Veo un cultivo bastante bien atendido y quiero comenzar contigo. Pues venga, vamos a adentrarnos en ello, ¿no? El cultivo de flores y plantas en Canarias ocupa el tercer lugar en la producción agrícola de las islas. La climatología ha permitido el desarrollo de variedades como las esterlicias, rosas, proteas, crisantemos o palmáceas, cuyo destino principal es la exportación a diferentes países de Europa y Oriente Medio, donde la producción ornamental de las islas es muy valorada. En los últimos años, la planta ornamental y la flor cortada han cobrado especial protagonismo en el mercado local para el embellecimiento de parques y jardines, centros de ciudad y uso doméstico. Decorar el hogar, la oficina y los espacios públicos con flores y plantas producidas en nuestro archipiélago ayuda al mantenimiento del sector y de nuestro paisaje. Es un mensaje de Asaga Bueno, a mí lo que me surge, primero que todo, esto es un cultivo complicado. La planta es una planta complicada. La planta. La fisiología de la planta. Pero desde el punto de vista del manejo, es un cultivo bastante sencillo, bastante sencillo. Bueno, quiero hacer un espacio, un recorrido, esas personas que nos estén viendo y a lo mejor hay alguno que esté pensando en esta posibilidad. Comencemos. Tenemos una finca. Preparar el suelo. ¿Eso es complicado? Como cualquier otro cultivo frutal, lo importante es dejarse asesorar de qué es lo que hay que hacer y lo primero que nada es ver si tenemos una tierra que... Un simple análisis. Un simple análisis, pero ver que hay altura y lo que falte. Exactamente, que hay altura de tierra y ver si hay que hacer luego... Lo normal también es pasar algún subsolado que rompa un poquito si hubiera alguna capa de labor o alguna cosa de esas y basarlo luego en las enmiendas en las analíticas y demás. Bueno, tenemos por ahí encaminado el tema suelo. ¿Planta? ¿Disponemos de planta certificada en condiciones para aventurarnos? Digamos, ¿en esta zona existe esa posibilidad? Tenemos viveros registrados que están haciendo las cosas muy bien, tanto en el norte como en el sur, sí. O sea que ahí tenemos la fuente de planta. Sí, ahora mismo habría que dejarse asesorar en ese sentido con relación... Cuando digo la planta es de plantas que ya se ha comprobado su funcionamiento en campo, su desarrollo, sus rendimientos, ¿no? Sí, eso más o menos está estudiado, pero que no hay que dejarlo ahí, hay que seguir estudiando un montón de cosas más sobre el comportamiento de los patrones, el comportamiento de las variedades sobre los patrones, pero ahora mismo se están usando principalmente dos tipos de patrones, la parte que va hacia la tierra, luego el injerto encima. El injerto queso, ¿se hace avanzado cuánto tiempo? Una vez que ya tenemos el patrón... Bueno, cuando ya vas a los viveros adquieres la planta preparada ya para plantar. Está en esas condiciones, o sea que no necesitan ninguna otra intervención a nivel de esto que estamos comentando, ¿no? No, solamente luego proceder a, en la época más adecuada, coger la planta y ponerla en el terreno, ¿no? Tiene su técnica también. Tiene su técnica. Vale. Labores de cultivo, ¿es complicado? Decíamos que la planta sí, pero la actuación aquí, el día a día en la finca, ¿es complicada? No, una vez la estableces el mantenimiento del aguacate es sencillo y lleva en general poca mano de obra. Pero una mano de obra con cierta cualificación, con cierta formación del cultivo, ¿verdad? Sí, no cabe duda. Traes una planta que viene de un vivero, que tienes que formarla, que tienes que irle tratando si aparece algún problema fitosanitario y algunas prácticas para que ese arbolito lo antes posible adquiera su estructura. Porque desde que plantamos hasta que comenzamos a ver algún fruto o alguna cantidad de frutos representativos, ¿de qué periodo estamos hablando? Tiene que pasar tres añitos como mínimo. Al cuarto año ya empiezas a verle alguna producción. Pero no quiere decir que son cuatro años con la planta ahí, sino que hay un trabajo importantísimo que es irle dando la forma. Efectivamente. La planta. Sí. ¿De qué forma? Principalmente es la boda de formación. Formación. Va a depender de lo que tú quieras conseguir. Pero tienes que tener en mente que árboles muy grandes son muy costosos para recolectar. Por tanto, la altura tienes que irla acondicionando. Los marcos de plantación, dependiendo de las cotas donde estemos, serán unos u otros. Depende también la variedad. Hablan de algunas de las plantas muy juntas, dan más. ¿Hay algo cierto en este sentido, comprobado científicamente? Bueno, hay muchos estudios hechos y es una de las cosas que nosotros tenemos que probar en Canarias. Ver las altas densidades, pero ahora mismo está en mente empezar todo un proceso de experimentación en ese sentido. O sea que estamos hablando también a la par de un cultivo que se va a ir engrandeciendo con todo esto. ¿No? Hay que profesionalizarlo. Claro. Y desde el punto de vista técnico hay un montón de carencias que hay que resolver. Pero luego transferir esa tecnología al agricultor, para eso estamos nosotros y eso no es preocupante. Bueno, hablamos también antes de plagas y enfermedades. ¿Un cultivo digamos que bastante tolerante? Bueno, hasta hace unos años decíamos que el aguacate era prácticamente un cultivo que solamente había que plantarlo y recogerlo. Eso ha cambiado un poco porque hay una plaga, que es la araña cristalina, que hace ya unos cuantos años que la tenemos y sí hay que estar encima. Sí. Porque afecta lo que es la hoja, su superficie que está captando la luz y es la maquinaria de la planta y por tanto el que haya mucha araña pues significa que vamos a tener menos producción y eso es fundamental. Eso ustedes lo han detectado y tienen las herramientas para combatirla, ¿no? Sí, además es sencillo, lo que pasa es que es más de momento que de producto. Por lo que me hace pensar que es un cultivo muy ecológico, se puede hablar de un cultivo muy ecológico. Es un cultivo fácilmente reconvertirlo de un cultivo convencional a un cultivo ecológico, porque prácticamente las plagas que tiene, que es el principal problema que tenemos en la agricultura ecológica, la araña se controla fácilmente con productos precisamente que están permitidos en la agricultura ecológica, como agua a presión, azufre, otros productos que están ahora mismo probándose y que están dando bastante buen resultado. Con lo cual desde ese punto de vista el aguacate es un cultivo muy fácilmente reconvertible. Aquí precisamente en esta finca sería muy sencillo reconvertirla de agricultura convencional, porque todavía se está haciendo algún abonado con abonos químicos, pero ya están incorporando materia orgánica y cositas así. El control se está haciendo a base de azufre mojable para la araña. La verdad que sería muy fácil. Ahora mismo esto es prácticamente ecológico. Eso es importante. ¿Y rendimientos? Una planta con este porte, con esta edad, ¿qué debe de dar? En cantidad. Debería de dar más de lo que está dando. Sí. Tenemos una media de rendimientos en Canarias en general de en torno a los 9.500 por ahí, kilos por hectárea. Por hectárea. Si bien son rendimientos bastante importantes si lo comparas con otras regiones del mundo, esto es bastante mejorable y fácilmente mejorable. Estamos hablando entonces de 20, 30, 40 kilos por planta. Más o menos. Sí. Y se puede aumentar con manejo, ¿no? Sí, sí, sí. Con manejo. Bueno, quiero también hablar de mercado. Antes ya hablamos de mercado. ¿Consigue el agricultor colocarlo a través de sociedades anónimas, sociedades de transformación con el SAT? Empresas comercializadoras de otra figura, de otra forma jurídica. ¿Cómo está el mercado en ese sentido? Ahora mismo hay entidades que están comercializando. Antes nombrábamos a AgroRincón. Hay que nombrar a AgroRincón porque es la empresa pionera en echar este cultivo, especialmente no solo en el Valle de la Otava, sino en el resto de islas hacia adelante. Pero La Palma nos lleva mucha ventaja en los temas de comercializar aguacates, sus empresas, sociedades agrarias de transformación, cooperativas, etc. En el Valle de la Otava la comercialización hoy día se está haciendo con esta empresa que antes hablábamos. La SAT también, FAS, comercializa. Y la comercialización también la puedes hacer directa en mercadillos, en supermercados. De momento hay salida. Por lo tanto, hablamos de un cultivo con futuro. Yo pienso que sí. Tanto es así que la demanda es mayor que la oferta. Ahora mismo. Eso es importante. Ahora mismo. Con esa frase vamos a seguir caminando, a buscar a uno de los artífices, a uno de los hermanos que han puesto, más que dinero, han puesto ilusión en esto, ¿verdad? Sí. Y vamos a dejar también a Luis que seguramente quiere venir por este lado a seguir dándole esa forma que antes nos hablabas, ¿no? Muy bien. La verdad que es un cultivo que pueden enganchar a cualquiera, ¿verdad? Un cultivo especial. Encestado de garrafa. Revestidura de mimbre o mimbre y caña que cubre la garrafa dejando al descubierto solamente la boca o el cuello. Suele tener un asa vertical. Sirve para evitar que se rompa el vidrio y para su más cómodo transporte. Comarca de Ico de los Vinos, zonas de la parte alta del Valle de la Orotava. Mi amor a danzar. Bueno, yo te dejo que sigas. Creo que tienes por ahí a Luis esperándote para esa labor de poda, de formación, que es lo que toca ahora. Gracias, Lorenzo. Hasta luego. Gracias, Manuel. Hemos pasado un ratito con Lorenzo, charlando de esa experiencia acumulada que tiene Lorenzo Rodríguez desde la administración y que, bueno, poco a poco se las van fluyendo a ustedes. ¿En este momento qué le están haciendo al cultivo? Pues en este momento le estamos podándolo, haciéndole la poda que los técnicos le aconsejaron. Sí. Pues para que vuelva otra vez a frotar, ¿no? Porque el cultivo, ¿cuándo fue el fuerte de aguacate? ¿En qué mes? Pues el fuerte de aguacate fue entre diciembre, noviembre, diciembre y enero. Y esa floración fue el año anterior, ¿en qué mes? Pues en febrero, más o menos. En febrero. Que fue buena. Sí. Bueno, este año, como hubo viento en la floración, pues perjudicó. Perjudicó. ¿Variedades? Ustedes aquí optaron, ¿por qué variedades? Aquí tenemos el J, que es este. Que es el rugosito este, ¿no? El rugosito. Y más o menos un 10% del fuerte. Ah, que es un poco más lisa. Un poquito más lisa, ¿no? La cáscara, ¿verdad? Más lisa, sí. Aquí nos traen unas abejas, unas colmenas. Ah, unas colmenas, sí. Se las ponen aquí para que... Que son las que hacen entonces parte del trabajo, ¿no? Parte del trabajo. Porque van de una variedad a otra. A otra y van polinizando. Polinizando. Bueno, quiero, antes de despedirme, ustedes, desde la visión de empresarios, de agricultores, ¿no? En este caso, ¿ven al aguacate un cultivo con futuro? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, porque ahora mismo, pues, la demanda que hay no da para cubrir todo el mercado, ¿no? O sea, a quien le llevan ustedes la fruta, si ustedes tienen una disponibilidad mayor, más le compran. Más le compran, claro. Esa es la prueba del algodón en un tema como este, ¿no? En un tema como este, es la prueba del algodón. Porque hoy en día los romanticismos de la agricultura se dejan para esos huertitos al lado de la casa. Sí. Pero un esfuerzo como este, hay que verle rentabilidad. Sí, porque si no, no funciona. Bueno. José Manuel, quiero darte las gracias por este ratito que he interrumpido en tu jornada de trabajo. No hay problema. Quiero que traslades también las gracias a tu hermano, que sé que está en otra parte de la finca, ocupándose otras labores, que esto tiene varias vertientes, porque entre otras cosas han diversificado ustedes la actividad, ¿no? Un poquito de acá. Los plátanos. El aguacate. El aguacate. Inclusive vi que alguna, digamos que, instalación que tenían en la viña la han pasado para un cultivo de parchitas, de maracuyá, próximo, ¿verdad? Sí, porque claro, el técnico de Don Lorenzo y Eduardo, pues nos aconsejaron que... Introducirla. Introducirla, que es un producto también que se puede vender bien. Pues aquí hay que pasar muchas horas, por lo tanto te dejo y muchas gracias. Esto es, las horas que pasamos aquí, pues mira, esto es, como se dice, salud. Pues salud te deseo para ti y para los tuyos. Igualmente. Hasta luego. Gracias. Vale. Trabajar la tierra de una manera profesional y competente deriva en buenos resultados. Ustedes lo han visto. Diversifiquemos nuestra agricultura. Apostemos por lo nuestro. Este programa está patrocinado por Caja 7. Desde siempre, apoyando el sector primario. Como ya que nos vemos en el video. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video